La liturgia de este cuarto domingo de Pascua Querida comunidad, la liturgia de este cuarto domingo de Pascua siempre está dedicada al tema del buen pastor y entonces también a la oración por las vocaciones sacerdotales y la vida consagrada. La situación de las vocaciones en Bolivia es preocupante. Hay una disminución sensible en el proceso de formación también de los que se acercan a este estado de consagración. Varios, varias personas jóvenes perciben que es un tema muy fuerte, es una opción realmente decidida. Asumir este compromiso al estilo de Jesús obviamente no es fácil. A lo largo del camino también lo dejan. Entonces, pocas vocaciones y la dificultad que éstas alcancen la meta. Entonces, me hago una pregunta. ¿Es que Dios ha dejado de llamar a los jóvenes? Personalmente creo que no. Dios sigue llamando a jóvenes y señoritas a la vida consagrada. Pero muchas veces las propuestas atrayentes del mundo de hoy, el miedo a un compromiso por toda una vida, hasta la oposición de las mismas familias a veces, hacen que estas vocaciones no prosperen. A nosotros todos como comunidad nos toca seguir orando por las vocaciones. Lo dice el mismo Jesús, oren al dueño de la miez para que envíe obreros a su miez. Nos toca también acompañar a quienes están en el camino de la vocación, a nuestros sacerdotes, para que vivan con fidelidad y entusiasmo el don que han recibido de Dios, poniéndose así al servicio de toda la comunidad. Pero miremos las lecturas que acabamos de escuchar. Nos proponen hoy una reflexión hermosa. El pueblo de Dios es reunido, cuidado y acompañado por sus pastores. En la primera lectura, el anuncio de la Buena Nueva es proclamada por Pablo y Bernabé a los judíos y paganos. Todos forman parte del pueblo de Dios. En el texto del Apocalipsis, la segunda lectura, la muchedumbre está delante del Cordero, porque el Cordero será su pastor, así dice la lectura, y los conducirá hacia fuentes de agua tranquilas y aguas vivas, y enjugará las lágrimas de sus ojos. En el Evangelio, Jesús se define a sí mismo como el buen pastor, que conoce, cuida a su rebaño, protege a sus ovejas y no permite que ni una de ellas se pierda. Pero, ¿quién es este pueblo del cual se habla en las lecturas? En el Antiguo Testamento, no se refiere solo a los judíos. Isaías canta en nombre de Dios, bendito sea el egipcio, mi pueblo, el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. No hace distinción con ningún pueblo. Para Pablo, lo hemos escuchado, no hay diferencia entre judíos y paganos. Y sabemos, y lo hemos visto muchas veces, Jesús fue al encuentro de los pobres, sin importar su origen. Hoy, pero, es el pueblo de los pobres, de los que sufren, de los que gimen. Estas parecerían palabras fáciles de pronunciarse, pero se vuelven duras y fuertes si le cobran el rostro concreto de los discapacitados que están marchando desde semana por reclamar atención a su condición, en lugar de gastar recursos en cosas menos importantes. Los tenemos acá, a la puerta. El rostro de las menores de edad víctimas de la explotación sexual en varios de los barrios de nuestras ciudades. Recobran el rostro de los jóvenes que andan deambulando, atrapados por el alcohol o la degradición. El rostro de los niños que nunca verán la luz porque los han abortado. El rostro de quienes están en la cárcel sufriendo vejámenes en espera de juicio que se alarga años tras año. Jesús, esto es lo hermoso, se deja encontrar por estos rostros para que lo descubran como buen pastor, como presencia del Padre misericordioso que los ama. Estos, todos estos, son ovejas de su rebaño. Son aquellos que Él conoce uno por uno. Somos cada uno de nosotros con nuestras historias de pena, de dolor, de esperanza. Y Jesús, el buen pastor, entra en intimidad, en comunión, en comunicación con nosotros. Nos conoce porque nos ha dado su vida y nos ha regalado la vida eterna fruto de la resurrección. Obviamente que en la Biblia este buen pastor se contrapone a los asalariados cuyas acciones están descritas en la Biblia por el profeta Isaías. Estos asalariados no fortalecen a las débiles, ni curan a las enfermas, no vendan la herida, no reconducen a redir la descariada, ni buscan tampoco la perdida, sino que las han conducido con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor y son presas de todas las fieras del campo y se han dispersado. Así, el profeta. Es la realidad que vivía Jesús en su tiempo, pero puede ser la descripción de muchas situaciones actuales en la vida social y política, en la vida de la familia y también en nuestra iglesia. Hay asalariados en todas partes. Es la manera a veces con la cual los jefes de las naciones, de los pueblos, se relacionan con su gente. Una relación a veces enfocada a la dominación, a veces a la explotación, como quien sabe sacar leche, lana y comida de las ovejas. A estos malos pastores Jesús los define asalariados, que solo están ahí por dinero, por intereses personales y no les importan las ovejas, no les importan las personas, la gente. Todo eso es fruto del egoísmo humano que lastimosamente perdura en el tiempo y es difícil estirparlo. Las ovejas que Jesús cuida y no permite que se pierdan, las que escuchan su voz y lo siguen, estas ovejas son los discípulos que encontrados por Jesús escuchan su palabra, se dejan guiar, aprenden del Maestro, porque lo reconocen como camino, verdad y vida y como quien les hace vivir ya desde ahora la alegría de su reino. Estas ovejas somos nosotros los discípulos que por seguir a Jesús pasamos por la gran tribulación como nos habla la segunda lectura. Son los que se han mantenido fieles en las adversidades, en las críticas, los que no se han resignado frente a la violencia, a la corrupción, al tráfico de drogas, el desprecio por la dignidad de las personas, la indiferencia ante el sufrimiento y la precariedad. Lo decíamos los obispos hace poco en la carta pastoral, tengo, pongo frente a ustedes la vida y la muerte sobre la drogadicción y el narcotráfico. Son los que han puesto su vida en la sangre del Cordero, en la pasión del Señor y por eso ya no pasarán hambre ni sed, porque el Cordero Jesús será su pastor y los conducirá a fuentes de agua viva. Son los discípulos nosotros que imitando a Jesús se hacen a su vez pastores, capaces de escuchar atentamente y acompañar con compasión los gemidos de la gente, capaces de tocar las heridas de la pobreza, capaces de dar un sentido de resurrección, de esperanza plena a las situaciones a veces dramáticas de los hermanos, porque estos hermanos nuestros sufridos son los herederos del reino del Padre, son parte del gran pueblo que Jesús ha reunido a su alrededor con su muerte y resurrección. Quiero cerrar un poco esta reflexión retomando el tema de la Jornada Mundial por las vocaciones, agradeciendo a sacerdotes religiosos y religiosas que con entusiasmo, fidelidad y constancia entregan su vida en nuestras comunidades, en tantas obras educativas de asistencia social y caridad al servicio de los más pobres. Invito a todos ustedes que le demos nuestras oraciones al Señor para que los acompañe con su gracia, los guíe con su espíritu, los mantenga fieles en su consagración, en su servicio. Recemos también para que en nuestra iglesia haya jóvenes, varones y señoritas generosos que sin miedo ni dudar ofrezcan su vida al Señor, sépanlo en su entrega y servicio para el rebaño del Señor encontrarán su gloria, encontrarán la realización plena de su vida, encontrarán la felicidad. Que María, madre de los sacerdotes y de los consagrados y consagradas, acompañe a todos con maternal protección. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.